Ok, escúchame, pues 100. ¿100? ¿100 pesitos? ¿100 pesitos? ¿100 pesitos yo creo? Pues mi amor, no he logrado que te llegue la luz a tu casa, pero te va a llegar el barbecue para tu casa. ¡100 dólares! ¡Oye, 100 dólares la bondosa! Que te siga yendo la luz, que te siga yendo la luz entonces. Gracias, gracias. Hasta acá el barbecue y en la casa. ¡Sí, llame el barbecue! Gracias a Céspedo Santa Juanita en Bayabó. Bueno, dímelo, Francis, ¿qué está pasando en la cocina?